Tienes la I-220A y ahora te estás preguntando, bueno, fuera de seguir adelante con el argumento de la residencia. ¿Qué puedo hacer? Este video es para usted, no se lo pierda. Hola, mi nombre es Claudia Benizares, yo soy abogada de inmigración. Hago casos por todo Estados Unidos, si es que me necesita. El día de hoy voy a estar hablando de qué solución tienen aquellas personas que están en un proceso de deportación o muchos cubanos que me siguen, gracias, que tienen ahora dudas de que, bueno, abogada, ¿qué voy a hacer? Yo tengo la I-220A, este caso de Mareos Cabrera, me está cerrando las puertas. ¿Qué otra opción tengo fuera de seguir adelante con mi residencia? Y la realidad es que hay muchísimas opciones y desde hace muchísimo tiempo yo vengo hablando del perdón, de cómo hacer el perdón, de qué probar para el perdón, y nadie me escuchaba. Y ahora me van a escuchar un poquitico más porque la realidad es que el perdón está ahí disponible para ustedes. Pero vámonos a hablar de todas las opciones, no solo el perdón. La número uno, pedir un cierre de caso en la corte. Si usted entró antes del 1 de noviembre del 2020, se considera que usted no es una prioridad de deportación y por lo tanto puede expedir el cierre de tu caso en la corte de inmigración. Si usted solo estaba haciendo la residencia permanente con el argumento de la I-220A y estás actualmente en corte y no tienes una solución alternativa como lo es el asilo político, pida su cierre de caso para que tu proceso de deportación cierre y usted no continúe adelante con una posible deportación. Aunque no tengas alternativa para poder ajustar estatus aquí en los Estados Unidos, si usted entró antes del 1 de noviembre del 2020, puede expedir el cierre del caso. Y hay muchísimas personas que entraron antes de esa fecha que todavía están en proceso de deportación o en un proceso de removal proceedings, como se dice en inglés, y pueden pedir el cierre del caso y todavía no lo han hecho. No se preocupen, lo pueden hacer. Si usted tiene un asilo político, continúe adelante con su asilo político. No abandone su asilo político, puedes lograr un estatus permanente con el asilo político. Les recomiendo abandonar el asilo político bajo esta circunstancia. Si usted mintió en su aplicación de asilo, definitivamente trate entonces de cerrar su caso. ¿Por qué? No quieres pelear un asilo frivoloso, un asilo en el cual usted haya fabricado evidencias o fabricado un testimonio para crearse un caso, porque eso te va a traer más problemas de los que usted se imagina. Así que, por favor, si usted tiene un asilo frivoloso o usted fabricó un testimonio para hacer su aplicación de asilo, porque el primo, el tío, el abuelo, el vecino, le dijeron que tenías que hacer una aplicación de asilo y que tenías que poner algo ahí, please, manda a pedir el cierre del caso también. Vámonos con las peticiones, mi parte favorita, porque la realidad es que es una solución maravillosa para muchos de ustedes. Hay muchísimas personas que entraron aquí a los Estados Unidos ya estando casados con residentes, con ciudadanos americanos o con peticiones de sus padres pendientes desde hace muchísimos años. Se cansaron de esperar en Cuba porque la situación estaba muy difícil y ya ustedes están aquí. Esa petición no se ha perdido. En la mayoría de los casos la petición sigue abierta, aunque usted haya entrado aquí a los Estados Unidos de forma ilegal. O, si entraste al país, conociste a tu pareja aquí en los Estados Unidos y ya se casaron, hey, hagan una petición. ¿Por qué? A través de esa petición usted puede pedir el cierre del caso en la corte y puede presentar un perdón conocido como el perdón 601A y a través de ese perdón lograr su residencia. Les voy a aclarar algo más también. Tienen que ir y hacer una entrevista en Cuba, pero vamos a estar claros. Yo he hecho muchísimos perdones. La realidad es que cuando nosotros nos sentamos en la consulta inicial y le preguntamos al cliente, cuéntanos si usted ha entrado al país más de una vez, usas droga, excepto, ¿tienes algún tipo de récord criminal? Uno como abogado verifica si la persona puede hacer el 601A o no. Y si lo puede hacer, lo presentamos, te lo aprueban, te pedimos la entrevista, usted sale a hacer la entrevista, va a estar afuera como dos o tres semanas y luego regresas con tu residencia en mano. Funciona de maravilla porque la mayoría de los perdones lo aprueban. No sé a otros abogados, yo solo puedo hablar de mis estadísticas, pero la mayoría de mis perdones, y estoy hablando de más del 95%, los aprueban. Así que yo se los recomiendo a muchísimas personas y muchas personas me habían hecho muchísima resistencia con este tema del perdón, pero a raíz de la I220A ahora me están escuchando. Sigue siendo una posibilidad para ustedes. Si usted está casado con un ciudadano americano o un residente o usted tiene padre ciudadano americano o residente, pudieras hacer un perdón y yo se los recomiendo. Y aunque hayas entrado después de noviembre primero del 2020, si tienes una petición y eres elegible para un perdón, se le puede pedir a la corte que te cierre el caso para poder hacer ese perdón. ¿Cuál es el otro remedio? Primero, presentar una aplicación de asilo tardía. Ojo, si usted presenta una aplicación de asilo después del año, ya no se considera una aplicación de asilo, se considera una aplicación de withholding of removal only. Yo tengo muchas personas que consultaron conmigo que habían tenido una residencia permanente en un tercer país y nunca les recomendamos hacer el asilo porque sabíamos que se lo iban a negar porque tenían una residencia en otro país y eso te descalifica para hacer el asilo. Usted todavía puede presentar la aplicación de withholding of removal a pesar de que ya hayan pasado el año, aunque hayas tenido esa residencia en un tercer país y puedes pelear tu withholding of removal. Lo único malo del withholding of removal es que nunca te lleva camino a la residencia. Si te aprueban la protección en contra de la tortura o lo que se le llama la protección en contra de la deportación, te dan un permiso de trabajo por el resto de tu vida, pero nunca puedes aplicar una residencia permanente. Es una opción si lo es, sobre todo si usted fue uno de estos escenarios que no aplicó al asilo político porque habías tenido una residencia en un tercer país y decía, bueno, prefiero ganar mi residencia a tener el withholding of removal porque el withholding of removal solo me va a dar un permiso de trabajo y no me voy a gastar el dinero haciendo una aplicación de asilo que sé que al final no me va a llevar camino a la residencia. Tienes la opción de presentarlo todavía y poderlo discutir. ¿Qué otra opción tiene? Existe algo conocido como la visa de víctima de crimen. Si usted ha sido víctima de un crimen severo aquí en los Estados Unidos, puedes pedir una visa de víctima de crimen para proteger tu estatus en el país y eventualmente hacer una residencia permanente. ¿Cuáles son los requisitos? Primero tienes que haber sido víctima de un crimen severo, tienes que haberlo reportado a la policía y tienes que haber colaborado con la policía en la investigación. Hay muy pocas personas que he visto que en los últimos años han sido víctimas de crimen, pero si a usted le pasó algo y lo reportaste a la policía y me refiero a asalto, robo armado, también puede ser harassment, o sea que lo hayan hostigado, extorsión, algo así. Si entraron a su casa a robarle y usted no estaba en la casa, no aplica, pero si te robaron a ti directamente y te dijeron dame acá tu billetera, eso lo pudieras usar. Así que o violencia doméstica, pero llamaste a la policía, vamos a estar claros, tienen que haber llamado a la policía y haber colaborado con la policía en la investigación, pueden hacer una visa U. Así que eso también se puede usar. Y de último quiero hablar algo que a muchas personas se le olvida, pero lo pudieran usar para poder hacer la residencia, aunque no tengan la entrada legal. Y es una ley conocida como la 245I. Si usted fue un derivativo de una visa antes del año 1998, usted puede pedir una residencia permanente aquí en los Estados Unidos, aunque hayas entrado ilegal. Así que no sé, a lo mejor tienes un tío que pidió a tu papá en el año 95 o en el año 96 o tu familia se ganó el bombo, el bombo de los Estados Unidos, no el bombo de Cuba, vamos a aclarar, porque existían dos sorteos en aquellos años. Se ganaron el sorteo de los Estados Unidos, les aprobaron la visa antes del año 1998 y por alguna razón tu familia decidió no venir, tú eras derivativo de ese caso o eras el beneficiado de ese caso. Existe una ley que se llama la 245I que te permitiría aplicar a la residencia aquí en los Estados Unidos. Muy pocas personas que son elegibles para eso, pero hey, a lo mejor usted es uno de esos, a lo mejor tenías un tío aquí hace un montón de años y tu papá falleció o tu mamá falleció y nunca pudieron emigrar porque cuando les llegó el momento de hacer la visa ya no podían venir, pero si usted tuvo esa visa y tú eras beneficiario de esa visa antes del año 1998, lo puedes hacer. La ley aplica hasta el año 2001, pero si la aplicación fue entre el 98 y el 2001, exigen que usted tenía que haber estado aquí en los Estados Unidos en el 2000 y vamos a estar claros, si usted estuvo aquí en los Estados Unidos en el 2000, lo más probable es que ya tú tienes tu residencia y esto no es para ti. Así que más bien esto lo podemos usar, la 245I la podemos usar para aquellas personas que tenían la petición antes del año 1998. Así que nada, pregúntale a tu mamá o pregúntale a tu papá si eras un niño o una niña o ya usted es una persona mayor pero se ganó la lotería o tenías un hermano que te pidió antes de esa fecha o un padre que te pidió antes de esa fecha o una madre que te pidió, podemos usar esa petición. Así que hable con un abogado de inmigración para considerar sus opciones. No es el final del camino, hay muchas opciones para las personas que tienen la I-220A, opciones que no han querido explorar, opciones que no han querido hacer, pero averigüen, traten, yo sé que es un mal momento, pero traten de consultar con un abogado de inmigración como lo soy yo o conmigo para que busquen una solución a su caso, para que exploren otras opciones que no sea solo la residencia a través de la I-220A y vamos a tratar de buscar otro camino mientras nosotros seguimos adelante con el tema de la I-220A porque como abogada de inmigración y como cubana les prometo que vamos a seguir adelante con este argumento y vamos a seguir peleando y lo vamos a llevar hasta donde lo tengamos que llevar con tal de buscar una solución. Mi nombre es Cade Cañizares, una fiel servidora aquí para ayudarlos, denle like, compartan este vídeo, mándenles a su primo, a su tío, a su hermano, a todo el mundo que esté en su situación y vamos a buscarles una solución. Gracias por seguirme y si no me siguen ya, denle subscribe, denle like y aquí nos vemos pronto con más vídeos y más noticias de inmigración. Hasta luego.